El nuevo video es el canal de la semana Soy Lexus Master 16 Vamos a jugar a la imagen y le doy 2 para pasarme 8 stages Vamos a ver con las manos Váyanme de estos pies 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 Estos pies Váyanme de estos pies Váyanme de estos pies Váyanme de este No me mordas Deja de molestarme De tu máquina Vale, sigamos Espero que tengo que recorrer No me mordas Voy a hacer un sitio A esta parte Quiero dejarme sentar Y sigamos aquí Abajo Bueno, tengo 11.000 Así que ya puedo Esperó, bueno No importa Hay otra vez Pero no importa Vámonos Oprimos esto Y ya me muestras el sitio Bueno, 8.30 segundos Está bien, solo Fue por unos 4 minutos Bueno Bueno, tranquilo Solo unos minutos Vaya Así que yo no creo Que sea posible Hola No, no O sea No, no 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 No Dame Like Suscríbete